La mujer me está matando, me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón me ha atrasado, dormido y abandonado A ver, a ver, no sabes, dime mi amor Cuando amor, cuando lo alón nos dejó, dime Ay, el corazón es un mar, como duele, duele, mamá Ay, cómo me duele, mamá Ay, el corazón es un marido Ay, el corazón es un marido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!